¡Lulitos! En el vídeo de hoy... ¡Ay, por... ¡Aaaaaaah! ¡Hola! Me encantaría salir a dar una vuelta con B. ¡Aaaaaaah! ¡Dame un beso! ¡Guapa! ¡Aaaaaaah! ¡Que lo estoy tradeando! ¡Pero bueno! ¡Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo que hacía muchísimos siglos, muchísimos universos, que no traía porque en el día de hoy voy a fingir ser pobre en Adobe algo que hace muchísimo que no hacía y es que estamos aquí preparados, bueno no estoy preparada, ahora me prepararé con vosotros en vídeo pues para ver un poco cómo reacciona la gente en Adobe cuando ve a un pobre, ¿sabéis que me encanta hacer estos vídeos un poco experimentales, no? pues para ver cómo se comporta la gente pues cuando ve a alguien que realmente dice que no tiene cosas o pide cosas, en este caso yo voy a ponerme que soy pobre, voy a vestirme de pobre voy a dejarme las donaciones abiertas para ver si alguien quiere darme algo, pero no voy a pedir nada, simplemente estar en el centro de Adobe llorando y diciendo ¡Ay por! ¡Oh! ¿Vale? y un poquito pues a ver cómo reacciona la gente, ¿sabéis que suelen reaccionar mal? ¿Sabéis que la gente suele insultar? porque entiendo también la gente pues que se moleste, ¿sabéis la de servidores de ricos que hay que te metes y siempre hay uno que va detrás de la gente? Dame cosas, dame cosas o alguien que te cuente una historia y te dice es que soy pobre, ¿por qué me estafaron? no sé qué y luego es mentira, o sea ¿sabéis la de gente que hay así? pues entiendo también que este tema pues si ríe, pero en el día de hoy quiero pasar un buen rato, así que vamos a ver un poquito cómo reaccionan y obviamente si alguien me da algo luego lo devolveré y puede ser que se lo devuelva con algún premio extra por haberme ayudado y os voy a decir rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales que las tenéis por Pante ahora mismo, por mi canal de directos que lo vais a pasar genial, os digo como no que podéis seguir usando el Starco de Zeta Luli en vuestra, compra de Robux que os agradece un montón, como creadores de contenido que podéis comprar mi libro junto con The Rank Luli de Rank en busca del gato mágico y dejar un retazo de 4.000 likes para más vídeos experimentales en los que pongo a prueba a la gente, ¿vale? y voy un poquito cómo reaccionan así que nada, Lulitos, dicho esto tengo ya un traje un poquito preparado que sería ni más ni menos que pobre bebé, creo que era este, pobre bebé, ¿vale? y lo vamos a modificar un poquito porque a mí siempre me encanta ponerle pues el toquecito de la casa, ¿no? el toquecito extra y bueno, no me están cargando las cosas aquí mucho no veo bien lo que me estoy colocando, pero bueno pues vamos a ir haciéndolo al ritmo, creo que habían unas moscas por aquí, si no recuerdo mal pero a ver si las encuentro porque estaban bien, bien abajo, chan, 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 y me gustaría ponerle unas moscas a mi caca porque obviamente, pues es una caca, tengo una caca y las moscas van a la caca, sé que a lo mejor es un descubrimiento para muchos, pero sí, las moscas van a la caca y da mucho asco porque cada vez que estáis comiendo y una mosca se posa en vuestro sándwich, probablemente esa mosca se haya posado en una caca antes que en vuestro sándwich y es totalmente asqueroso, por eso no soporto a las moscas, y ya os he contado mi vida y os he desbloqueado un trauma a todos cuando estéis comiendo y una mosca se pose en algo que tengáis en la mano o en vuestro brazo o donde sea pero es lo que hay, a eso hemos venido bueno, pues voy a ponerme directamente creo que voy a ponerme esto y voy a buscarme un poquito en la cabeza algo mejor como esto de bacon, ahí está y yo creo que este outfit, o no, incluso este, ay no sé cuál ponerme, incluso este, este mola mucho porque es como que es el pelo, pero luego tiene un trozo de bacon arriba, como que alguien le ha tirado cosas y está gracioso, y luego me quería poner mmm, un contenedor de basura pero es que el que me estaba poniendo no me convencía pero es que este es demasiado molón, entonces estoy un poquito en duda, a lo mejor una caja una caja de cartón voy a dejarlo sin contenedor, creo que le da más glamour, ahora obviamente no puedo hacer este vídeo sin poner I'm poor soy pobre, vale, lo pongo en español y aquí pongo es vale, y voy a poner también la bandera de España, para que la gente entienda oye, no me deja, no hay, no hay bandera de España aquí, que pasa aquí, no hay bandera de España, donde están las banderas aquí, estoy muriendo, estoy muriendo, algo dentro de mi está muriendo, yo he visto a gente con banderas pero no encuentro las banderas, que pasa, donde es, donde es donde se buscan, donde se ponen no las encuentro, bueno pues sin bandera vale, porque no, no, no lo necesitamos vale, voy a poner aquí que, entre paréntesis que hablo español y ya está, la gente me entenderá, dicho esto vamos al centro un poquito a ver como va la cosa, voy a poner que todos me puedan voy a poner que nadie me pueda intercambiar, no, que todos me puedan intercambiar, para ver si hay gente, uy que poca gente aquí, madre mía, vale, voy a ponerme delante de esta señora, hola, buenos días ah, aquí hay alguien pidiendo también en el chat no os creo, veis las manitas, alguien pidiendo pidiendo también, eh, I'm poor esto es lo más cringe que he hecho en muchísimo tiempo, de verdad, lo odio lo odio, pero no lo odio, porque siempre pasan cosas y es gracioso, pero, señores señora, no tengo dinero no tengo dinero, ay, ojo me tradean, ojo que me tradean, hola guapa eres pobre, de verdad, madre mía, más falta de fotografía y me salta un ojo, me salta me está tradeando esta persona, un gato y un conejo ay, que re linda que re linda me está me está fardando, en serio yo pensaba que me iba a dar cosas por ser pobre, hola voy a escribir con faltas yo también, para que vea que somos del mismo gremio, si, soy pobre, estoy triste cara triste oh, es millonario, de verdad o es simplemente, eh, fake como esta gente que tradea y me ofrece cosas I'm poor please cara triste, cara triste, estaba poniendo muchos hashtags este señor ha emocionado oh my god, oh my god vale, no, aquí la gente me hace la ignoración yo te puedo ayudar um, tengo muchas pets ¿tienes muchas pets? a ver es que, claro, es que yo tengo que ver muestras porque aquí la gente miente mucho aquí la gente nada oh, un dodo oye, una, una legendaria que no se puede ojo, un dragón un dragón de estos fantasmas pero, pero bueno ¿de dónde has salido tú, señorito? oh, un canguro neón pero oh my god hola me encantaría salir a dar una vuelta con B oh, hola hola otra española oye, déjeme lo vi yo primero lo vi yo primero, señora aléjese y claro, ven conmigo ¿quién es Bigo? ¿quién es Bigo? espera, espera voy a dar vueltas en plan de oh, no encuentro a Migo ¿dónde está? ¿dónde está? es que no encuentro a Migo ven aquí, guapa Dios, es un poco entre, entre, entre cringe y, y, y todo o sea, no, entre cringe y cringe ¿vale? vale, le sigo le sigo no ha pillado el chiste creo que este señor es un poco un poco cortico ¿vale? un poquico un poquico de nada vale, ¿dónde me lleva? oh, me lleva a la heladería oh, que sitio tan bonito aquí vale, venga, vamos bueno, este señor es millonario me ha dicho yo te puedo ayudar pero de momento aquí no veo que me haya dado nada o sea, que esto esto huele un poquito mal ¿vale? chan chan es que ¿quieres un helado guapa? eso le iba a decir es que yo soy pobre ¿sabes? con V todo mal escrito no tengo para comprarme nada estoy bien con V triste cara triste madre mía madre mía me va a saltar algo en el día de hoy de verdad me voy a morir yo te lo doy muchas gracias muchas gracias eres el mejor el mejor del mundo en mi vida me he encontrado a alguien como tú ¿de qué sabor lo quieres? de fresa me encanta la fresa bueno, de fresa que no es de fresa porque bueno, no pasa nada es que están bugueados los helados están no pasa nada de nata también con V me gusta con J no importa no importa me gusta es gratis no te voy a decir que no soy bien pobre cara triste para ti guapa muchas gracias que chico tan simpático de verdad que majo lástima que escribe mal pero es muy majo y esto que me vas a dar un beso no un pedazo de turbio escúchame escúchame espacio vital espacio vital que haces que haces agobiante que estás intentando oye no seas turbio por favor un poquito de respeto hacia mi persona dame un beso guapa no espérate 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 espera no espera es que no me he lavado los dientes entiéndelo es algo de higiene en plan no puedo oh me ha dado un corazón es muy lindo no pasa nada estás muy guapa no mira los pingüinos pingüinos que moros mira que moros son muy lindos verdad que bonito todo es muy lindo esto estas vistas son maravillosas si si te doy mi canguro te besas conmigo conmigo si me dices donde está amigo a lo mejor si contigo no bicho de verdad que turbio este señor no le voy a decir es que yo no busco esto sabes yo soy pobre necesito cosas porque soy pobre soy pobre en esta vida no necesito un beso necesito pets en mi inventario dame cosas no dame cosas ya tan millonario que eres soy muy pobre toma yo te doy las vías pero 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 bueno pero esto es real esto es real que me que me what escúchame a que nivel de desesperación tienes que llegar para estar dándome todo esto para convertirme en una mujer millonaria para ti guapa pero bueno voy a acertar pero es que pero no se luego obviamente se lo voy a devolver pero es que estoy flipando o sea es que estoy flipando estoy flipando porque haces esto que lo estoy tradeando pero bueno pero bueno que haces que me has dado todas tus pets te voy a convertir en una princesa guapa pero que pero yo te sacaré de la calle con y griega no no way no hace falta ya estoy bien que me quiere dar un beso oye de verdad es que no puedo es que no puedo aceptar sus cosas y a cambio me quiere dar un beso que returbio me cae bien pero no me cae bien ven aquí guapa así que mejor le devuelvo sus cosas y me voy corriendo ¿no? si ay dios mio ay dios mio que oye no te abras de mi ¿no? no es que esto esto yo veo yo veo aquí un enamoramiento extraño por favor aléjate o sea aléjate de verdad estás yendo muy rápido si eres guapa pero bueno pero bueno escúchame escúchame yo tengo preja además en roblox no está permitido no seas pesado te devolveré tus cosas si tú quieres vale pero por favor no me atosigues así ¿qué está haciendo? ¿pero qué está haciendo? ¿por qué se atira en el suelo? señor por favor esto está siendo bien raro de verdad tengamos una tarde feliz lo he estado pensando durante mucho y ¿y qué? o sea durante mucho durante cuánto si nos conocemos hace 5 minutos ay por dios ¿qué va a hacer? ¿qué está haciendo? no entiendo nada ¿quieres casarte conmigo? ¿qué? esta respuesta la verdad es que no quiero ¿vale? es que no quiero me da igual ¿sí o no guapa? no es que me da igual que tengas pets es que no pero ¿por qué? o sea ¿para qué me iba a casar contigo? te acabo de conocer ¿cómo que no? te daré más cosas pero bueno que no necesito que era después de que nos casemos que era un experimento mira le voy a escribir ya normal oye que esto era un experimento en realidad en realidad no soy pobre y te voy a devolver tus cosas ¿vale? en plan te las devuelvo venga va aunque a lo mejor ahora si me pongo mi ropa será bora o no sé de verdad que turbio que turbio todo ya no sé ni qué me ha dado me da igual eres muy guapa ahora sí te casas conmigo Dios voy a dejar de ser tan casero ¿no? casi que mejor me voy yendo ¿eh? porque tengo cosas que hacer tengo cosas que hacer tengo ¿cómo que no? sí, sí dice que no dice que no el tío quédate aquí tengo una vida muy ocupada sabes sí me tengo que ir gracias a Dios muchas gracias por venir y eso ha sido muy divertida la mañana yo te ayudaré pero si eras turbio me voy a poner mi ropa a lo mejor me reconoce o algo yo qué sé tío contigo sí no contigo no lo sé pero o sea contigo de tu persona no contigo de de tigo me explico mal que me dejas en paz ¿vale? oh my god Luli eres mi fan oh my god no muero hasta luego eh Lulitos me voy corriendo tengo miedo dejo el vídeo por aquí lo más turbio que me ha pasado muchísimo tiempo dice eres mi fan la gente se equivoca siempre dice eres mi fan en lugar de soy tu fan muy turbio todo este chaval me conocía qué clase de gente ve mis vídeos de verdad gente que me sigue hace este tipo de cosas porque tengo miedo en fin que dejo el vídeo por aquí que dejéis un montonazo de likes me estaba buscando que me sigáis en mis redes sociales qué palabra del día quiero turbio millonario turbio en comentarios me voy a desconectar ahora mismo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y chao chao mua chau 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 chau